Con las casetas comunales de Buenaventura se ha iniciado, desde la administración distrital, un proceso de intervención en las mismas. Se está priorizando porque son los lugares que sirven para la recuperación del tejido social en los barrios. Una de estas casetas intervenidas es la del barrio Alberto Lleras, Camargo. Son los espacios que naturalmente las comunidades de la Junta de Acción Comunal realizan todo ese tipo de actividades comunitarias, culturales, realizan sus asambleas también comunitarias. Y en muchos de los casos también estas casetas comunales han servido también para realizar algunas actividades de las alcaldías, diferentes alcaldías. Y son infraestructuras que tienen más de 20 años que no han tenido también una intervención decidida por parte de las diferentes administraciones. Esa es la decisión, ya empezamos aquí en el barrio Lleras. La alcaldía distrital inició la recuperación de las casetas comunales de Buenaventura, para lo que se han invertido alrededor de los 300 millones de pesos. Este es un, digamos, un primer paquete que estamos realizando en estos momentos, que son siete casetas en todas las dos localidades. Ya se entregaron el fin de semana pasado, se entregaron la de Nueva Frontera y Alfonso López. El próximo sábado vamos a entregar la fortaleza, vamos a entregar también pavimentos, porque el señor alcalde está haciendo, digamos, unos trabajos integrales. Estamos recuperando lo que es el pedido social. En estos momentos avanzan los trabajos en la caseta comunal del barrio Alberto Lleras Camargo, los cuales se desarrollarán conforme al cronograma. Bueno, pues hasta el momento podemos decir que lleva un 30% de éxito. Estamos pues a la espera de que se pueda continuar y que podamos tener un 100% en su finalidad. Pues el beneficio va a ser muy grande, porque inicialmente este es el punto de referencia que tenemos en el barrio. Es uno de los pocos espacios que tenemos y donde se congrega toda la comunidad para hacer sus distintas actividades comunales. La comunidad será la más beneficiada con esta obra, porque es uno de los puntos de referencia del barrio y servirá para que la comunidad se pueda reunir y adelantar sus actividades. Gracias. Gracias. Gracias.